¡Buenas noches Mochis! ¡Buenas noches Mochis! ¡Buenas noches gente bonita! ¿Cómo estamos Mochis? ¡Quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡Eso chingado! ¡Buenas noches Mochis! ¡Gracias a lo mejor por habernos invitado viejo! ¡Muchas gracias! Queremos verlos gritar, cantar ¡Se acabaron las croquetas viejo! ¡Se acabaron las croquetas viejo! ¡Bien! 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 No te imaginas la sorpresa que no me lleve cuando dijiste ya no te quiero de ti nada quiero saber de pensaste que todo esto me iba a doler de ella sin pensar la última mujer la última mujer déjame decirte que como tú en este mundo hay muchas y a las de tu tipo las tiro a la basura y dice te voy a olvidar pues ya no estás aquí conmigo y con muchas mujeres me voy a reír de todo lo vivido no cumpliré porque me voy a dejar el mío y para celebrar haré una fiesta con amigos y no estoy triste mucho menos me siento perdido estoy feliz porque me estás conmigo el grito de la vieja chingado y el grito de la chingada y el grito de la chingada y el grito de la chingada y con la croqueta chiquitita como lo de Sinaloa y que pensaste que todo esto me iba a doler te creía te creía sin pensar la última mujer déjame decirte que como tú en este mundo hay muchas y a las de tu tipo las tiro a la basura a ver como dice no sufriré mejor me voy a orar en vino y para celebrar haré una fiesta con amigos a ver parejitos y no estoy triste mucho menos me siento perdido se la saben, se la saben a ver todo parejitos, todo parejitos y no estoy triste mucho menos me siento perdido estoy feliz y esto por ahí del rapper para todos ustedes esperando les guste les agrade la música a sus amigos los de Sinaloa continuamos adelante y bárila lo y dice y suédale compadre vámonos ¡Vamos a punto! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa mi amigo? lo vivo aguitado mi novia fue feo y no lo había dejado le pudo traición lo que es lo que sucedió no entiendo razones pero soy muy pobre no siga mi compa se fue con otro hombre la mera verdad me duele pero ni a ti no por un ciclo con carro nuevo me abandono no 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 no